Mira, mira, ya saben que estoy yo aquí. Mira como corren. Dicen que los cerdos no pueden mirar hacia arriba, porque no tienen cuello. Ay, mi hijito. Estás alegre. Toma. Uy, les ha encantado. Ya sabes que traerle como bolosín. Ay, la bebé. Es que eso te ha hecho de trigo, creo que. Ya, no sé por eso. Ay, la bebé. Te doy esto si me das un beso. Oye, un beso, un beso. Plutón se cogió todo. Vamos a ver Zeus, Zeus. Oye. A ver, aléjate más para la miniatura, ya. Les voy a poner aquí, ya. Ahora de pronto que salgan, porque están todos aquí. Plutón, toma. Enfocar bien para que se vean todos. Ahí. A ver, que vean. Miren como comen Plutón de cerca. ¿Han visto comer algún día un burro de cerca? No, de verdad. Ahora mirar para arriba. No puedo. No puedo. Ay, esa luna, esos dientecitos. Ay, Víctor, perdóneme la vida. Perdóneme la vida, Víctor. Toma. Pero es que te huye. Toma, Víctor. Uy. Definitivamente. Deja ponerme una tinta. Uy, mira cómo es eso. Ah. Entrenando a tu cabra con Jeffresson rascato. A ver, venga, venga. Me. 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 Miren cómo es eso. A ver. Me. Usted puede, mi hijita. Usted puede. Mira, mira, mira quién lo está robando por acá. Mira quién lo está robando por acá. Sigue. Mira. Bueno, hay bastantes. Acabo de recalcar que no todos han comido, pero en este video solamente me estoy centrando ahora en las otras especies. O sea, no caninos. Caprinos, equinos. Es que a los otros ya les están tirando su comida ahí. Y hay otra funda grande. Y hay otra funda de esas. Sí, pero igual, este, Stick. Stick. Eh, pero yo vi a Stick, a Brandito y a Candy conmigo. Antes del video. Pero es que obviamente la gente no sabe que ya, que se les ha dado. Lo que pasa es que nosotros grabamos lo que creemos que puede ser más relevante de todas las cosas que hacen. Y bueno, gracias por ver este video, por compartir este momento agradable conmigo. Estas cosas no se ven en televisión. Sí o no. Díganme la verdad. ¿Cuándo han visto un caballo comiendo este pan? ¿Pan sería? Porque aquí se le dicen comer cachos. Cachos. ¿Cuándo? A ver. ¿Cuándo ustedes han visto comer cachos? Y que no me digan. Eso es rico con café. Él vende. Ya bueno. Gracias por haber estudiado, por compartirlo. Si tú crees que este contenido es mejor del que ves en la televisión, regálame un like y una compartida. Porque eso ayuda un montón para que nuestros rescates sigan teniendo más oportunidades. No. No.